Remixeando DJ Lore Bombax Feliz cumpleaños, que cumpla mucho más y que Dios te bendiga ¡Vamos ya! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseo un feliz cumpleaños en este día especial para ti Me encuentras muchos más y te regalen muchas cosas Ponte a bailar con toda tu familia, con todos tus amigos y que disfrutes en este día ¡Vamos ya! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz